Vámonos ahora con el caso de Octavio Ocaña, por supuesto, que sigue dando muchísimo de qué hablar en los medios de comunicación. Hay mucho que comentar respecto a esta lamentable tragedia, esta noticia que a todos nos ha conmocionado desde el sábado pasado. Y, por supuesto, hay que platicar varias cosas. Uno, el examen toxicológico. Las autoridades localizaron alcohol en la sangre de Benito. Al momento de su muerte, la familia rechaza la versión de la fiscalía. Este domingo la fiscalía se pronunció públicamente sobre la muerte del actor, donde además de informar de la presunta causa de su muerte, se ha dado a conocer que el joven tenía alcohol y THC, una sustancia química derivada del cannabis en la sangre. De acuerdo con este reporte toxicológico de la dependencia Ocaña, presentaba un registro positivo de alcohol por encima de lo permitido para conducir. Que, mira, a mí me brinca un poco eso, te voy a decir, porque siento que cuando uno toma alcohol, no tienes los reflejos que él tenía al conducir. Tenía unos reflejos, o sea, tardaron para poder... Sí, esquivaba todos los carros. Sí, esquivaba súper bien. Cuando uno está alcoholizado, no se puede, Jesús. De hecho, precisamente por eso te detienen, porque tú ves como de repente alguien alcoholizado zigzaguea, se va en el carril incorrecto, frena cuando no tiene que frenar. Y ahí es donde la policía siempre te ve y dice, ¡ay, este está borracho! No se las saben, ¿no? Exactamente. Entonces, no me suena muy lógico, ¿eh? No me suena muy lógico esto. Y dicen que además resultó por arriba del punto de corte. El dictamen de toxicología realizado a la persona fallecida determinó positivo alcohol con presencia de etanol por arriba de los 80 miligramos. No obstante, su padre, que sigue dando entrevistas y que sigue aclarando y está tratando de limpiar la imagen de su hijo, pues como debe de ser, si es que él realmente cree que todo lo que se está diciendo es una difamación, pues no se queda callado, ¿no? Al final de cuentas es su papá. Obviamente depende de a su hijo, claro. Claro. En diferentes declaraciones a la prensa se ha mostrado en contra de las versiones oficiales. Desde su punto de vista, tanto el arma con la que presuntamente se disparó accidentalmente, como el alcohol y las drogas que la encontraron, fueron plantadas por la policía. Ok. Él lo que dice es que también la bala con la que murió, de la que murió, fue de otro calibre. No es de la pistola. De la que llevaba. De la que llevaba él. No me pregunten de armas, dice porque eso no existe, lo recordamos esa declaración que dio el fin de semana y pues también al igual esta sustancia de CBD, pero mira, lo del CBD, perdón, hoy ya te lo venden en gotitas para dormir, en gomitas, o sea, ya no es un tema, estamos de acuerdo. No es ilegal, pues, lo encuentras en las farmacias. Exactamente, ya no es el tema. Y además también esa sustancia adormece, o sea, lo que te hace es, es pum, para abajo. Vuelvo a lo mismo. Él se veía un chavo pues muy, en ese momento estaba absolutamente consciente, ¿no? Estaba absolutamente consciente. Ahora, si le van a escarbar, pues vayan a hacerse los exámenes toxicológicos a todos los actores y estandoperos y conductores, si se van a encontrar con un porcentaje enorme de positivos. O sea, perdón, el CBD ya no es un tema, ¿eh? Creo en este momento no es, ¿eh? Te digo, ya estás en unas gomitas, ¿no? Para que te duermas bien, para que te duermas placidamente. Entonces, bueno, luego, por otro lado, su novia, pues, enfureció a través de redes sociales. Bueno, ha mandado mensajes de todo tipo, mensajes emotivos y también mensajes de enojo, mensajes furiosa y mensajes que nos rompen el corazón. Vamos con algunos de ellos. Mira, por ejemplo, escribió este mensaje que dice, Ahora sí, toca hacerle frente a la realidad. Toca levantarse y seguir sin ti, pero por ti. Confieso que no será fácil. No tengo las fuerzas para seguir, pero sé que es lo que tú quisieras por todos nosotros. Espero soñarte y verte pronto. Te amo, hermoso. Desde la Ciudad de México, Nerea Godínez, ¿no? Ella publica este mensaje. Luego publica también esta captura donde dice, Me dejas con tus amigos. Pues, llevo parte de ti y siempre estaré junto a toda esa gente que te amaba. El papá de Octavio se expresa muy lindo de la novia, ¿eh? Se expresó muy bonito de ella. Y luego publica este mensaje donde ya está muy, muy, muy molesta. Porque hay esta imagen en redes donde los policías, pues, parece ser que se quedaron con pertenencias de Octavio. Entre ellos, una cadena, que se ve muy claramente en estas imágenes. Y dijo, no les bastó matarlo, puercos. Le robaron todo lo que pudieron. Esa cadena era nuestra. Ojalá se pudran en la cárcel. Y le hacen un meme, ¿no? Qué bonita cadenita, oro de catorce. Quilates, ¿qué debe hacer? ¿Qué debo hacer? Feliz Navidad, cositas. No, qué terrible, qué terrible. Sí, es cierto que terrible. Pues sí, porque... Pero a ver, esto también es que es lo que decíamos desde el primer día. El asunto está en que la policía en México tiene un rechazo automático. Pero también con estas imágenes te confirman este rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué quedarse con las pertenencias? Exactamente. Ellos mismos cometen delitos que están claros. Porque la camioneta tiene disparos en la parte de abajo. Y ellos dicen que nunca dispararon. No, sí dicen, bueno, ya modificaron la versión y dicen que le tiraron a la llanta para poncharla y pues que se detuvieran. Pero todo lo dicen después de que las redes sociales los ponen en evidencia. Claro, primero dijeron que había muerto en el lugar y luego ya sale el video donde mueve la mano. Y entonces... Ah, no, no, sí se murieron en el hospital. Ah, y luego, ah, no, no disparamos. Ah, no, no, espérense, sí, 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 disparamos. Sí hubo disparo. Entonces le van cambiando, le van acomodando, pues porque no les queda de otra. Porque los ponen en evidencia, ¿no? Exactamente. Entonces siguen cosas muy extrañas en este caso. Esto de robarse sus pertenencias me parece terrible. Me parece siniestro, perturbador. O sea, robarle a una persona que acaba de morir ahí, que se acaba de accidentar o como lo diga o como lo veas tú. Es absolutamente deleznable, ¿no? Entonces, lo que hicieron está muy mal. Estas imágenes que dicen que siguen sin salir de ciertas cámaras que están muy bien colocadas y quedarían completamente en la versión, ¿no? Para entender qué fue lo que sucedió. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué seguir justificando a la policía. Cuando la policía se equivoca, pues también lo tienen que pagar. Pues es que nadie los justifica. Pero, no, me refiero a que lo justifican los, pues sus jefes. Ah, no, pues claro que se tienen que cubrir entre ellos, ¿no? Pues no debería ser así porque en Estados Unidos cuando un policía comete errores también va a la cárcel. Claro. ¿Por qué en México no? ¿Por qué en México esto es impunidad? Pedro Sola dice una cosa muy cierta. Los policías mexicanos desafortunadamente no siguen protocolos. Desafortunadamente muchos de ellos no saben qué hacer en una situación de este tamaño. Y debería haber protocolos, ¿no? De no tocar la evidencia, de no tocar. Ellos tocaban todo en ese momento en la camioneta, ¿no? O sea, todo está manipulado ya porque todos lo tocaron. Pero, pues es que se ve el arma que está, luego que no está, ¿para qué se la quitaron? No, 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 no. Esto está horrible, esto sigue siendo muy triste, sigue siendo muy lamentable. Y bueno, la gente que lo amaba, la gente que lo quería, sigue levantando la voz. Su padre sigue defendiéndolo como un león en todas las entrevistas. Eso es lo que se espera de la familia. Que te apoyen, que lo apoyen en estos momentos. Y pues que defiendan su imagen, ¿no? Claro. Su memoria. María Reina Carmona nos manda saludos acá en Facebook. Muchas gracias, María Reina, por vernos. Nos manda así como que un llantito. Yo creo que por el tema, ¿no? Los policías se roban todo cuando hay un accidente, dice Miriam. José Montes Parra dice, siempre se roban los policías. Todo lo que encuentran cuando hay muertos hasta los zapatos. Chamarras y lo que puedan robar. Bueno. ¿Pero esa gente dormirá tranquila? Se pondrán tranquilos todo lo que... O sea, esa gente... ¿Cómo va a poner igual? No nada más los policías, ¿eh? A mí una vez yo tuve un... A mí me atropellaron una vez. Aquí en Ciudad Juárez. Ahí saliendo de un antro. Y estaba sola la calle. Y llegaron los... Los viene viene y me robaron mi celular. Uh-huh. Qué feo. O sea, ven la oportunidad y no la desaprovechan. Exactamente. Tenemos, nos mandaron Estrellita 75, nos manda Carla SG, 75 Estrellotas. Muchas gracias, Carlita. Saludos. Gracias. Y nos vamos a la segunda hora, ¿les parece? A la segunda transmisión. Tenemos que hablar, Angelique Boyer, sí, en peligro de muerte, ya en la telenovela de vencer. Está muy fuerte lo que ha estado pasando con esta telenovela. Vamos a hablar, por supuesto, de si nos dejan, de dos fracasos de telenovela. Hay un mensaje fijado en los comentarios para que le den clic. Lo lleva directo al siguiente video. Y también en la descripción está el video. Así que nos vemos en par de minutos. Oye, que por cierto, ayer, antes de despedir, llegó un super chat de Suyapa Saldaña. Es cierto. Y ya no lo... O sea, lo vimos, pero ya habíamos despedido el programa. Como que estaba un poquito desfasado. Así que Suyapa, sí nos estás viendo. Muchas gracias por tu super... Gracias por el super chat. Y, pues, vamos a la segunda hora, ¿les parece? Regresamos en un par de minutos. No le cambia. Bueno, sí. Váyase, Alejandro Zúñiga...